¿Cuál es el medicamento más apropiado en base a la información genética y los datos moleculares y de cuál es incluso la dosis y combinación correcta? Medicina de la complejidad Medicina de la complejidad, que es una medicina enfocada hacia la precisión y personalizada y que integra conceptos de medicina predictiva realizada mediante estudios de secuenciación genética y que nos informa acerca de la mayor o menor probabilidad y susceptibilidad de padecer cierto tipo de enfermedades y que integra también conceptos de medicina preventiva que podemos ejercer en aquellos casos detectados tanto de susceptibilidad genética ante el desarrollo de cualquier tipo de patología como de alteraciones detectadas mediante los estudios bioquímicos y moleculares o mediante las pruebas diagnósticas obtenidas con las imágenes radiológicas realizadas Una medicina de precisión y personalizada enfocada a las características propias de cada persona de manera individualizada La medicina de precisión es una estrategia diagnóstica y terapéutica basada en el conocimiento molecular de las enfermedades que permite posteriormente basado en este conocimiento pues un tratamiento más preciso de ellas Los sectores de la medicina en los que se pueden aplicar estas técnicas de precisión o estas técnicas de medicina personalizada son varios, cada vez son más Inicialmente el primer sector en el que esto se aplicó fue en el campo de la oncología en el que estas técnicas de medicina de precisión permiten predecir a qué fármacos van a responder mejor los pacientes con un determinado tipo de tumor Pero la medicina de precisión no es un campo solo del cáncer La medicina de precisión abarca ya todas las especialidades En el campo de las enfermedades que llamamos no transmisibles las enfermedades que tienen riesgo como ejemplo de riesgo cardiovascular o las que nuestro grupo se dedica que es el trasplante y la autoimmunidad también tenemos muchos marcadores y muchos mecanismos de medicina de precisión donde podemos aplicarlos La medicina de la complejidad o medicina de precisión trata de integrar la genómica junto con tecnologías derivadas de la ingeniería biomédica Las técnicas sómicas ayudan a conocer mejor la interacción entre los genes y el ambiente con el desarrollo de determinadas enfermedades Las sómicas son todas las técnicas que empleamos en los laboratorios Desde el ADN, que es lo que va a hacer la gente, como la genómica Ahí estudiamos polimorfismos y sobre todo mutaciones mutaciones relevantes para producir la enfermedad ¿Cómo podemos utilizar estas técnicas? Detectando factores de riesgo que van a actuar sobre nuestro organismo de manera que a la larga vamos a tener determinados tipos de enfermedades Una parte de los factores de riesgo está determinada por nuestra biología, por nuestra genética Otro tipo de factores son nuestros también, pero no son internos Son, digamos, comportamentales ¿Qué tipo de alimentación tenemos? ¿Qué tipo de ejercicio físico hacemos? ¿O qué tipo de sustancias usamos a nivel tanto de drogas legales o ilegales o a nivel de fármacos que no dejan de ser sustancias químicas que si nos automedicamos van a actuar negativamente? Estas técnicas de precisión se pueden aplicar en todos los sectores asistenciales tanto en la asistencia primaria en los centros de salud como la asistencia especializada en los hospitales y en la gestión de los pacientes crónicos en sus hogares o residencias tecnológicamente preparadas La combinación de la inteligencia artificial y las tecnologías de aprendizaje automático permiten diagnósticos más fiables y personalizados y nuevas terapias con mucha mayor eficacia en el tratamiento de enfermedades como las cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, los situs cerebrales y el cáncer La medicina personalizada de precisión consiste en elegir el tratamiento específico que nos va a funcionar Sí que me gustaría hacer un comentario Todas las medicinas son personalizadas porque tratamos a personas La diferencia es que la medicina de precisión engloba esto que estoy comentando que realmente buscamos dianas específicas donde tratamientos específicos funcionan y no todos los enfermos tienen esta alteración con lo cual solamente vamos a buscar unos grupos muy concretos de enfermos que son los que se van a beneficiar más Hasta ahora lo que hacíamos era tratar a todos los enfermos ver si respondían o no y si no respondían pues cambiamos el tratamiento La medicina de la complejidad permite diagnósticos más fiables y personalizados y nuevas terapias con mayor eficacia en el tratamiento de un amplio abanico de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y en el cáncer El proyecto Corte Cantabria fue un proyecto que en realidad nos planteábamos hace tiempo varios investigadores en el entorno de la universidad y del hospital porque veíamos que Cantabria era un nicho estupendo para hacer un estudio de cohortes Es un proyecto en el que queremos hacer un estudio de la medicina de precisión hoy en día Decidimos escoger una población que estaba entre 40 y 69 años con independencia de su estado de salud Nos da igual que tengan enfermedad o no Lo que queremos es tener esa población que tenga esa edad porque es la edad en la que tenemos problemas de salud tenemos algún evento de salud y así podemos analizar lo que miramos nosotros como biomarcadores de medicina de precisión relacionarlo con sus eventos Actualmente en el grupo que lideramos desde aquí, desde Bio en cáncer de próstata estamos trabajando por un lado en seleccionar los grupos de enfermos que tienen alteraciones de los genes reparadores del DNA Trabajamos por otro lado de forma estrecha con el grupo de radiómica para identificar cambios precoces en enfermos que no responden al tratamiento y tenemos un proyecto muy interesante que lo que estamos intentando es empoderar al enfermo en sí mismo para que sea capaz de solicitar el análisis genómico de su tumor para que se pueda beneficiar a la larga de los nuevos tratamientos Nosotros estamos aplicando algunas de estas técnicas estamos por ejemplo aplicando determinadas mediciones de compuestos que puedan haber en las heces en la predicción del riesgo de tener cáncer de colon y seleccionar mejor qué individuos deberían someterse a pruebas como por ejemplo una colonoscopia para saber si tienen un cáncer de colon También estamos utilizando por ejemplo marcadores genéticos en los pólipos que extirpamos a pacientes para ver si estos pacientes tienen un mayor o menor riesgo de desarrollar nuevas lesiones o cáncer de colon en el futuro una vez extirpadas estas lesiones de manera que podamos optimizar o personalizar el seguimiento de estos individuos El futuro de la medicina requiere una integración de los datos clínicos con imágenes médicas y datos moleculares del paciente dentro de una historia clínica personalizada por este motivo la mejora en el pronóstico y desarrollo de una enfermedad requiere una redefinición de los modelos sanitarios El actual modelo sanitario en que nos encontramos es un modelo desfasado centrado en el tratamiento de los pacientes con procesos agudos en los hospitales y pensado para las características demográficas y la longevidad de los años 50 con una esperanza de vida media al nacer de 68 años por lo que no había prácticamente enfermos crónicos modelo que necesita renovarse y adecuarse a las características demográficas actuales con una esperanza de vida superior a los 83 años y unas necesidades de la población diferentes El poder hacer un traje a medida para cada paciente es perfecto es mucho mejor que no la misma talla para todos Esto nos lleva a que hasta hace poco el tratamiento por ejemplo que se aplicaba en cánceres era el mismo para todos los pacientes ahora podemos seleccionar qué pacientes se van a beneficiar más o menos de determinado tratamiento y esto es un avance increíble El reto que nos planteamos para el futuro tiene que ser siempre el mismo mejorar la salud de la población y mejorar la calidad de vida de las personas